Hola letritas, hoy os vengo a traer un nuevo vídeo El vídeo de hoy se trata de un super unboxing El primer paquete que voy a abrir es este que es super super grande Es de una tienda que se llama Material Escolar y es una colaboración que he hecho con ella Es una tienda que tiene Material Escolar como bien dice el nombre De todas las marcas, desde marcas como Big, Stabilo, a otras marcas menos conocidas Pero a un precio más reducido que en cualquier papelería Además yo tengo un código de descuento por si queréis usarlo que os lo dejaré en pantalla Sé que es un poco tarde para hacer este vídeo porque ya han empezado las claves Pero siempre tenemos algo de Material Escolar que no hemos comprado, que compramos a última hora Y bueno, voy a abrirlo Como podéis ver está casi entera vacía Y bueno, voy a ir sacando las cosas Lo primero que pedí son estos bolis de Stabilo Es un paquete que viene varios colores Son de punta fina Me encantan estos bolis, siempre los uso desde hace muchísimos años y me van muy bien El siguiente paquete de bolis son los Edding Que también vienen varios colores También son unos bolis que tienen la punta más gorda Que parecen ya rotuladores Que me sirven mucho para, a la hora de estudiar, subrayar O poner los números de los temas Lo siguiente que siempre utilizo y que no puede faltar en mi estuche Son los subrayadores En este caso estos son de la marca Key Connected Que yo no lo había escuchado Pero bueno, estos están en la parte de outlet Es decir, la tienda tiene una parte de outlet que está más rebajado Aún si ya cabe Y bueno, estos vienen dos amarillos, uno rosa y uno verde Y el último paquete, lo demás viene suelto Que pedí fueron estos bolis Big Que vienen dos azules, uno negro, uno verde y uno rojo Que de estos nunca puede faltar en mi estuche Lo siguiente que pedí fueron estas super carpetas moradas Son de tamaño A3 Yo las quería un poco más grandes que el folio Pero resulta que son enormes Así que no sé qué haré con ellas porque son demasiado grandes De todas formas, seguro que las utilizo para guardar apunte También pedí un paquete de deposit de cuatro colores Que vienen un montón Creo que venían 35 en cada paquetito Que son muy útiles tanto para señalar en los libros las frases que a mí me gustan Como para en los apuntes marcar cosas importantes Y ya por último lo que pedí fue estas cositas Que se lo voy a ir enseñando una a una Que como ya no son paquetes Te vienen en una bolsita aparte Que está muy bien me parece a mí Porque se ahorra lo que es material Para envolverlo y vienen aquí Primero pedí estos dos bolis Big En color dorado Que pintan azul Los vi el año pasado Y me encantaron Pero como costan más que los normales Dije es que es una tontería Pero bueno Me he pedido este año dos Un portaminas pilot de toda la vida Es el que yo siempre he usado Este año me lo he cogido en color rosa Dos tipex Porque yo gasto muchísimo tipex Son de rueda De los que ya estiras y se queda seco No hace falta esperar Porque yo soy súper impaciente Y si no se me olvida Ponerlo Escribir lo que tenía que escribir Y son de la marca tipex Tres paquetes de minas de la marca Fabel Castell Del 0,5 Me parecen que son las que mejor pintan Y pigmentan Y por último Una goma Milan De toda la vida Y ya he terminado con este paquete Que como veis Vienen muchísimas cosas Y además tengo que decir Que el envío ha sido súper rápido Tardo nada más que dos días En llegar a mi casa El siguiente paquete que voy a abrir Es este de aquí Que creo que sé lo que es Viene de la editorial nocturna Así que desde aquí Muchísimas gracias Y bueno voy a abrirlo Uy Uy que monado Viene un collarcito Que es Un botecito pequeño de cristal Con purpurino Que bien huele Y el libro que viene Es Títulos de la magia Alegría G-Parentis De NM Pascual Sabéis que es una novedad De este mes de septiembre Y le tengo muchísimas ganas Vuelve a ser súper gordito Me gusta mucho Uy Tienen cosas Bueno viene Un marca páginas Un postal Con una imagen Muy muy divertida Y un tríptico Que estamos acostumbrados A que esta editorial Haga trípticos Me parece súper interesante Porque hablan del autor De la novela Comentarios que han hecho Así que te informas de todo En muy poquito tiempo Y viene muy muy bien Me gusta mucho La edición que tiene Porque en cada inicio De capítulo Dependiendo del personaje Que hable Aparece un dibujito Súper mono Y la contraportada También está muy muy bien Como podéis ver por aquí Y ya os contaré más Cuando lo leo Y bueno hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Hacía muchísimo Que no hacía ningún unboxing Y la verdad es que Me gusta traer contenido Variado al canal Como ya os he dicho Os voy a dejar todos los links En la cajita de información Tanto los míos Como los de la editorial Y los de la página web Por si os interesa Comprar algo que os falte Para vuestro curso Y bueno Hasta la próxima